¿Por qué tenía que subirse a ese avión? ¿Por qué no se quedó conmigo? No pasa nada. Perdón. Pero qué bonito está chido. Esos ojitos. Muchas gracias, señor. Buenas, buenas. Señora Choro, ¿puedo hablar con Grace? Sí, supongo que sí. Ella también es de... Papá, papá, ella no es cerrada. Ella trabaja en la casa de los malditos. Buenos días, señor papá de la señora Choro. ¿Cómo estás? ¿El señor Nicolás no te llamó? No. Pero si estuvo hablando horas con la señora Francesca. Su no no es más importante que yo. A lo mejor... A lo mejor nada, Montserrat. Él se fue. Yo me quedé sola. Vino la señora Francesca a aserciorarse de que no me iba a divorciar de su nieto. Pensando, por supuesto, en los millones que le iba a quitar a su familia. Esa gente solamente piensa en plata. Y en apañar las estupideces de su nieto. Pero todo tiene un límite. Y él lo rebasó hace tiempo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tú qué harías? Lloraría. Sí, pero ya lloré suficiente. Tengo que dar el siguiente paso. Tengo que dar el siguiente paso. Tengo que dar el siguiente paso. Hola, Grace. Nicolás. Pensé que no volverías nunca. Tenía que recuperar a mi familia, ¿no? ¿Puedo ver a Nelly y Francesca? Después. Está durmiendo. No debiste irte a Hawái. No me fui a Hawái. Me quedé en Los Ángeles. Y me tomé el primer vuelo de regreso para Lima. ¿Ah, sí? ¿Crees que llevo más de 20 horas viajando? Mírame. Estoy destruido. Voy de aeropuerto en aeropuerto cargando mis maletas y mi tabla. Pero no podía irme así. Sin antes hablar, esto no se puede terminar así. Me parece un gran esfuerzo que hayas regresado. Pero no debiste subirte a ese avión. Lo sé. Tienes razón. Y después tuve ocho horas para pensar en todo lo que pasó. Y no podía irme a correr olas a Hawái sabiendo que las cosas estaban mal. Si teníamos que arreglar las cosas, ¿por qué te subiste? Porque el avión se iba, Grace. No sé, pensé que podíamos discutirlo durante el vuelo. No. Primero arreglamos las cosas. Después hacemos lo que tú quieres. ¿Perdón? ¿Lo que yo quiero? Grace, ese viaje era para los dos. Era para solucionar nuestros problemas. ¿Tú sabes cuánto costó? ¿Me estás reclamando la plata? No, la plata no es importante ahora. Claro, como a ti te sobra. Parece que solo tienes ganas de pelear. No, quiero estar tranquila. Sí, bueno, para eso hacíamos ese viaje los dos. Para solucionar nuestros problemas, Grace. Lejos de aquí. Lejos de mi hija. ¿Cómo voy a estar tranquila si dejo a mi hija sola? Si me voy al paraíso de los surferitos con el chico más gilero de Lima. ¿Qué es eso? Nicolás, cada vez que te vas de viaje regresas con una chica nueva. Admítelo, eso no va a cambiar. Lo siento. Yo lo siento mucho más. Estoy muy cansado, Grace. Y esta discusión no va a llegar a ninguna parte. Si tan solo hubieras llegado pidiendo perdón. ¿Perdón? ¿Por qué tendría que pedir perdón? ¿Cómo te voy a dar otra oportunidad si ni siquiera sabes lo que has hecho mal? Claro, ahora entiendo. Claro, tú querías que yo venga a pedirte perdón. De rodillas, arrastrándome por el suelo, pidiendo clemencia y una nueva oportunidad. ¿Eso te haría feliz? Sé mucho que no soy feliz. Esa es decisión tuya, Grace. Yo he tratado de hacer todo lo posible para que lo seas. ¿Llevándome a vivir a una casa donde nadie me quiere? ¿Encerrada en tu cuarto todo el día? Ahí tenías todas las comodidades. Nicolás, no entiendes nada, ¿no? Acabo de regresar de Huamanga. Un lugar donde no hay comodidades. Donde yo no tengo ninguna comodidad. Pero fui feliz con mi hija. Feliz. Estaba en el lugar donde nací, donde crecí. Donde nadie me critica, donde nadie me mira mal. Ese es el ambiente en que yo quiero que mi hija crezca. Perdóname, Grace, pero yo no puedo ir a vivir a Ayacucho. Si conocieras Huamanga, cambiarías de opinión. ¿Ahora quieres ir a Huamanga? O sea, gastamos una fortuna armando un viaje a Hawái, que de por cierto es muy bonito y también deberías conocer. Pero no, no, no. Ahora tú quieres ir a Huamanga. ¿Qué voy a hacer en Hawái, Nicolás? Yo ni siquiera sé hawaiano. No me gusta la playa. ¿Qué voy a hacer con tus amigos y sus chicas? Yo no soy así. Está bien, ya lo dijiste, entiendo. Huamanga. Bien. Grace, estoy muy cansado. Quiero dormir. ¿Me acompañas? No. Anda tú. Yo no voy a regresar a tu casa como si nada hubiera pasado. Yo no voy a regresar a tu casa. No voy a regresar a tu casa. ¡Gracias!